Subtitulado por Jnkoil bueno con pescado es urubis ¿sabe por qué? mira, mira, mira como cogotea soltala de ahí, empujala de ahí con el remo es, ahí está, ya ha salido el palo no, no, ya le tiene miedo al reel, pero no, no, a la si, si lo va deteniendo con el rem, si lo va levantando no, no es racha papá vos tienes que haber agarrado la otra máquina de ahí ahí está, vino lo que es está en el color roja no, la cámara mía Gabriel era en la mochila mía la cámara la cámara la cámara la cámara Arriba los que van a ver la mierda Arriba los que van a ver